¡Suscríbete al canal! Pero la hacemos un poquito más al estilo puertorriqueño con amarillo y albahaca También tenemos rapsis y sándwiches en pampitas Diariamente hacemos un especial Tratamos de que el especial sea algo exótico, sea algo diferente Estamos usando productos del departamento de la comida Entonces nos unimos a ellos con un reto que ellos tienen Y ellos brindan unos productos por un cierto costo Y ayudamos a los graneros de aquí que sigan produciendo Nosotros estamos de lunes a viernes, 10 y media a 2, aquí en Atorrey Muchas de ellas Entre ellos irían las utilidades, la renta, el mercado local Básicamente la guagua que podemos movernos, podemos estar en cualquier área La electricidad la hacemos a base de una planta eléctrica Lo que usamos en gasolina Es una fracción del costo a lo que sería el costo de luz hoy día en Puerto Rico Y el agua, pues básicamente nosotros lo que usamos es Llenamos 40 galones Tratamos de que son octubre de 2 a 3 días Y pues ahí nos ahorramos con esa agua también Porque concentrizamos, nos abrimos la pluma todo el tiempo Estamos guardando todo lo que se pueda agotar Entonces ahora Jonathan, nos va a hacer un troncito de pollo Él mismo sale en una plantilla blanca integral Tiene ensalada un micro de gallo La mañana sale bien a grabarse a mi querido Peso rallado y sin aterrión fresco Y de acompañamiento se incluyen unos chips de malanga Hechos acá picados, hechos al horno, nada frito Y le complemento una salsita de mayasada de chaná